buenos días chiquitos bienvenidos a mi canal otra vez más estamos aquí en la segunda parte del verano como veis hace un sol maravilloso y donde estoy en chiclana hemos vuelto a cádiz a pasar unos días con la familia a disfrutar del sol de las playas y de los perros que aquí hay dos perros más así que nada si os ha gustado mi canal muchísimos pulgares hacia arriba suscribiros y no os olvidéis en compartirlo bienvenidos un saludo buenos días otro día más hoy es sábado y nos vamos a la cueva del gato pertenece a la provincia de málaga pero está alindando con cádiz con lo cual tampoco vamos a tardar mucho nos han dicho que es espectacular vamos a ir con zeus y a lo mejor nos llevamos también a su primita a la niña y nos llevamos toda la comida o sea que lo vamos a pasar fenomenal ya os iré enseñando los rinconcitos que encontramos hola ya estamos en la cueva del gato bueno ya hemos llegado a la cueva del gato el agua está a unos 10 12 grados da bastante impresión meterse entre que quedan todas las piernas rojas pero bueno es muy bueno para la circulación y lo estamos pasando muy bien así que disfrutar del sitio y cuando terminemos nos vamos a la playa en un ratito vale así que luego os enseñaré más cosas chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero era un poquito difícil estar allí con los perros Nos ha costado dos euros y medio por persona Los niños nos han dicho que cuestan un euro y medio Que por el precio está fenomenal El problema es que había muchísima gente No se podía estar, no había espacio Y aparte los perros solamente podían estar en un sitio muy estrecho Y había como 12 perros Con lo cual no era agradable ni para ellos ni para nosotros Así que nos vamos a la playa Nos vamos a volver a hacer casi las dos horas de viaje Otra vez a Cádiz Y nos vamos a la barrosa Que allí no hay ningún problema Dejamos las cositas en casa Dejamos a los niños perrunos en casa Y nos vamos a disfrutar un poquito de nosotros Así que ya os enseñaré algún vídeo De la barrosa maravillosa Ya hemos llegado a la barrosa Y nada, está llena de gente Pero es sábado Así que nos vamos a bañar Seguro que está más caliente Que los 10 grados de las cuevas del gato Así que sin pensarnoslo Nos vamos al agua que estamos sudando A los perros les hemos pegado un chapuzón Y se han quedado fresquitos en casa Así que nada ¡A disfrutar! ¡Hola! Nos hemos venido a La Carpa Una terracita que hay en Santipetri Pueblo Para poder cenar pescadito Típico de Gaditalo Así que disfrutamos de la comidita Nos hemos pedido un sortidito de pescado Una tapita de pulpo Y unas tortiditas de camarón ¡Rico, rico! ¡Adiós! Buenos días, chiquitos Hoy como ha parecido el levante raro en Cádiz Nos hemos venido a Arcos de la Frontera Al pantano con Zeus Para que también disfrute un poquito de la agüita Y de este calor maravilloso Y mirad qué sitio más bonito Está súper preparado Tiene socorristas Tiene sombrillas Arenita de playa Súper limpio Tiene chiringuito para comer Así que luego os enseñamos lo que comemos ¡Suscríbete al canal! Ya hemos terminado Nos vamos para casa A descansar una duchita Y un tecito fresquito Y mucha crema After Sun Porque nos ha dado el sol hoy en el pantano Ha sido espectacular El sitio está genial Con socorrista De verdad Muy bien Lo tiene muy bien montado Para los niños está estupendamente Porque no cubre al principio Y está muy bien Y nos ha dejado Nos han dejado la posibilidad De estar en una esquinita con Zeus Así que a nosotros Un 10 Adiós Mirad donde estamos Mirad donde estamos No se lo digáis a nadie La cala del aceite Shhh Shhh Buenas tardes Buenas tardes ¿A dónde nos vamos hoy? Chan, 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 chan De navegación Así que vamos a Cádiz Vamos a hacer unos recados Antes Y nos vamos al puerto deportivo A por el velerito Y os iré contando Y os enseñaré más cositas Adiós 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 Hola Ya estamos aquí chiquetos Hemos venido ya al Real Club Náutico Y nos vamos a ir a navegar Toda la tarde A ver si fondeamos un poquito Y nos tiramos de cabeza Desde el barco Venid, venid conmigo Ahora os enseñamos más cosas No os preocupéis Vamos a organizarlo todo Tranquilidad Venid, venid Que os voy a enseñar el barco por dentro Vamos No hay mucho que ver, eh No os preocupéis Esto no es el yate del rey Pero venid La zona de estar Y el camarote No hay más Eso sí Un baño Para emergencias Y la neverita Siempre con buena bebida Así que nada Hoy nos toca día de navegación Bañito Tirarnos Y a tomar el solete Os enseñaré más cositas No hay más cositas No hay más cositas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video